Claro que sí, claro que sí. Creo que sí. Oye, vámonos con el Team Infierno que está en la polémica una vez más. Y es que Nicola Porochela lo están denunciando de extorsión, ¿no? Ahora sí, directo. No es que llegó tarde, es que extorsionó el señor. Sí, que porque, a ver, se le juntaron las chambas, ¿no? Eso fue. Aunque este Galilea Montijo salió a defender lo indefendible. Ajá. Y yo le diría, mana, no, mana, no salgas a defender lo que no sabes. Tú, chitona, chitona, no te recordamos al Beltrán. Y entonces Nicola Porochela, al parecer, amenazó al empresario de no asistir al evento, que tenía que asistir, argumentando que le tenía que dar 350 mil pesos más, y si no, no iba. Y eso se llama extorsión aquí en China. Eso me suena muy familiar. El otro día comentabas que aquí cuando le dijeron, ¿quieres aparecer ahí nomás para saludar a Wendy? Sí, dame 50 mil pesos. Y en cash. Y en cash. Acuérdate que él mismo dijo en la casa, porque eso lo dijo en la casa, que él no pagaba impuestos. Que a él lo de la casa de los famosos le iban a dar en cash su sueldo. Eso dijo él, ¿eh? En la casa. O sea, vino a México a no pagar impuestos. No quiere pagar. No quiere pagar impuestos. No. Eso dijo ahí. Y entonces ahora, dice Nicolá, que a mí se me hace tan raro, porque en Televisa son muy delicados con ese tema. Pero bueno, Nicolá dice, dicen que Nicolá le dijo 350 mil pesos y voy. Y si no, entonces. Ya le habían pagado. Ya le habían pagado. Ya había llegado a un acuerdo, ¿no? Porque aparte no era un evento solo, era un evento con las pérdidas. Entonces, obviamente, pues no le van a pagar 350 mil pesos. Pues yo creo que a cada uno le iban a pagar 50 o por ahí, ¿no? 100 mil. Además del mariachi, entre más, menos. A lo mejor a Wendy le pagarán 100 mil. Ni siquiera creo que le paguen 350. A lo mejor 350 a todos. El montón. A todo el grupo. A Wendy, quién sabe, ¿eh? Wendy está en su momento. Me parece que ya se cotiza como de regional o como un artista. Hasta sí. Cantante. Bueno, yo pienso. Pues ha venido cancelando muchas fechas. Canceló Pachuca, canceló Querétaro, canceló. Pero eso es porque no venden o porque lo que le paguen. Y de hecho, este, creo que en Mexicali no vendió. Tampoco vendió en el Palenque de Mexicali. Prácticamente no ha vendido en muchas plazas. Aquí no sé por qué se levantó la taquilla. De repente se levantó la taquilla. Pero iba muy mal. Porque iba saliendo de la casa. Sí, era septiembre todavía. Es que iba saliendo de la casa. Todavía septiembre todavía. Pero ahorita ya va, la popularidad va pa' baja, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, ¿no? No, y aparte, pues, si va a venir Peso Pluma, va a venir Cristian Nodal. Luis Miguel. Y va a venir Luis Miguel. Y va a venir Wendy. Pues, ¿a quién vas a ver? Pues, sí. Entonces, eso fue lo que pasó con Nicola Porchela. Por otro lado, Wendy Guevara, hoy contaban en la mañana en EXA, de que va a ser parte del equipo de trabajo de Televisa Deportes para los Juegos Olímpicos del próximo año. O sea, ella va a grabar cápsulas, como notas de color, como Montserrat Olivera antes, supongo. Ahora va a ser Wendy a la que la van a llevar a los Juegos Olímpicos. O sea, Televisa la va a aprovechar al máximo. Bueno, pues, si tienen exclusividad, pues, le van a sacar petróleo. ¿Dónde son los Juegos Olímpicos? Perdón mi ignorancia. ¿Dónde van a ser? A ver, ahorita te... Díganos, ¿dónde van a ser los Juegos Olímpicos del próximo año? Porque allá van a dar la beba. Y luego, ¿qué defendió a...? El Mundial va a ser aquí, en Canadá y en Estados Unidos. Ajá. No, es los Juegos Olímpicos. No, los Juegos Olímpicos son el próximo año, ¿no? Sí. ¿Dónde será? Bueno, hay que nos digan. Juegos Olímpicos 2020. Porque ya ven que no somos muy buenos en la cuestión de lo que viene siendo el deporte. Olímpicos... Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. En... En París. ¿A poco? Ah, ¿y se va a ir a París? En París. ¡Wow! Ah, entonces sí somos. Sí somos. Oye, y luego que Wendy defendió a Kimberly, ¿no? Ah, en París. Ahí está. Muchas gracias. Defendió a Kimberly. ¿Quién? Wendy. Ah, sí. Por lo de la boda, porque la atacan de que si la relación no es buena, que si... Primero la atacó y luego la defiende. Primero la atacó por los boletos y por la... Mesa de regalos. Mesa de regalos. Y ahora, dice Wendy, pues que finalmente, pues como son relaciones que están expuestas en los medios de comunicación, la gente opina. Ah, entonces, ¿por qué no que la defendió? Pues, eh, pues dicen no. O sea, no sean gachos, no la... No se le vayan a la... No la ataquen, pero al mismo tiempo se opinen. Pero también tienen culpa por si hizo pública su relación, pues entonces está abriendo la puerta. Yeah. Eso dijo. Eso dijo la beba. Luego, por otro lado del chisme, Emilio... Oye, ya ves que terminó su relación con, eh, Carol Sevilla. Uh-huh. Y entonces a la... A Carol Sevilla la cacharon con Mario Bautista. O sea, también ya trae nuevo galán. Eh, Emilio está promoviendo su relación con la de Acapulco Short, ¿no? Sí, anda en plena campaña. En plena campaña, todo el tiempo en redes sociales. Ya no publica nada de su música. Es real, esto que te estoy diciendo es real. No publica de su música, solo publica sus fotos con ella. Tiene que nos quede claro que tiene novia. Que nos quede... Ya nos quedó claro. Ya lo vimos, ¿no? Bueno, total que le preguntan a Carol y que Carol dice que de Emilio no quiere hablar. O sea, como que si le fue muy mal. De ese señor no voy a hablar. Como que le fue mal. ¿Qué le haría? No sé, pero ella dijo, no, 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 no. Ignorade. Ignorade el halcón. ¿Se sigue llamando el halcón? Nomás fue de ridículo un mes. No sé. ¿Alguien sabe si se sigue llamando el halcón? Cada mes cambia la idea, ¿no? Así las cosas con el team. Infierno. Tenemos encuesta este día, ¿quieres? Claro, dale. ¿Qué escándalo es más fuerte? Galilea en romance con un narco o André en romance en Televisa. El más fuerte es Galilea en romance con un narco, dice nuestra comunidad. Virgen de los frijoles. Sí. O diría Christophe, santa madre de Dios. Así dice. Así dice Christophe. Está más bonito. Está más bonito. Sí, santa madre de Dios. La otra no la conozco. Es que no viste la novela. ¿En qué capilla ejercen? Qué iglesia. Sí.